Jueces y magistrados se suman al paro de labores del Poder Judicial. Y esto es raro por dos cosas. La primera, se sumaron al paro pero suspendiendo los plazos, términos judiciales y las audiencias. Y esto va a afectar a los juicios de las y los ciudadanos. Y la segunda, y esta sí es rarísima, y es que los jueces y magistrados parecieran no saber que ellos no son trabajadores, son titulares del órgano en el que se deposita el Poder Judicial. Cosa muy diferente. Y no lo digo yo, lo dice la propia Corte. Los mismos ministros, se los muestro. En esta sentencia del año 2009, la Suprema Corte anunció jueces y magistrados no son considerados como trabajadores. Y no son trabajadores porque el servicio que prestan no es subordinado. Esto, claro que lo saben. Pues es como si los diputados y senadores nos fuéramos a paro por considerarnos empleados de las oficinas de la Cámara. O que el presidente de la República se ponga en paro porque se le quiera someter a consulta de revocación de mandato. Los juzgadores saben que no son trabajadores. Pareciera entonces que jueces y magistrados están alevosamente difundiéndole a los trabajadores la falsa idea de que se está tentando contra sus derechos laborales. ¿Acaso entonces los quieren utilizar como escudo para proteger sus privilegios? Pero ya que de todas maneras se nos fueron a paro los jueces y magistrados les pedimos entonces que no cobren su sueldo.